Pierde la vida un joven de 16 años de edad al caer de una escalera a 100 metros de profundidad en la mina de amayón en el municipio de santa rosa del peñón donde también resultaron heridos dos compañeros de trabajo y un rescatista donde tuvimos acá la presencia de los bomberos la policía y un sinnúmero de personas verdad que también convergen puntos donde se elabora artesanalmente en la mina y logramos pues rescatar a estas otras dos personas con vida que de no ser así con el actuar rápido de coordinado entre la policía el partido mismo el como pred la alcaldía municipal la policía logramos con éxito el rescate de estas personas los mineros artesanales iban ascendiendo al momento de la tragedia cuando uno de los peldaños de la escalera se quebró y cayeron de manera inmediata hacia la profundidad de la mina donde fueron rescatados por miembros de los bomberos no informaba de un acontecimiento que se había dado en el lugar conocido como amayón camino a locotillo donde están varios puntos de trabajo de pequeños mineros en esa mina conocida como amayón y se dio pues el accidente de los jóvenes donde se le dio la atención pues de vida y ya se concretó el fallecimiento de del joven ya ni arrobregón y esto pues este ya la alcaldía municipal brindó pues el ataúd para ser trasladado hacia el municipio de guaslala los lesionados fueron trasladados al hospital escuela oscar danilo rosales argüello del municipio de león para brindarle la atención adecuada el cuerpo del joven de 16 años originario de matagalpa fue entregado a sus familiares quienes le darán cristiana sepultura para crónica tn 8 x el real